Ah, ¿se la creyeron? Que peigan hijos, yo soy Meñique y bienvenidos a un nuevo video Hoy es 14 de febrero y pues, como no tengo pareja Y pues, como no tengo pareja, me dije a mi mismo Mi mismo, o me pongo a ver películas de Disney O me pongo a hacer algo de provecho Y pues, ¿qué creen? Me voy a ir a ver películas de Disney Ah, broma Estamos aquí en un nuevo video Y esta vez vamos a hacer un gameplay de Minecraft Minecraft Voy a hacer algo que, ¿qué creen? Me lo pidieron mucha Bueno, en verdad no me lo pidió nadie Pero pues, como es mi canal, yo lo quise hacer Así que, esto se llama Se titula ¿Qué hay en mi celular? Pero no se preocupen, no tengo packs No tengo nada por si era lo que querían ver Pero, antes de empezar con el video Quiero agradecerles porque creo que ya somos Más de 9000 suscriptores Los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Así que si tú, tú estás viendo este video Lucha por lo que quieres Y un consejo que les voy a dar, si van empezando Es, sé tú mismo Y si tienes una idea para algún video Hazla Porque nunca vas a saber Si se puede hacer viral ese video Si puede ser el inicio de tus sueños Ya ven yo Yo no tenía planeado subir el video de Sogas Eso fue como un hobby Me quería proponer a mí mismo Si podía editar otro video que no fuera el mío Y pum Medio millón de visitas Estoy eternamente agradecido Y pues como les gustó Ese tipo de videos Pero ojo No lo hago por los suscriptores Sino porque tú Que estás ahí atrás de esa pantallita Tú me lo pediste Y pues Lo que el público pida Así que esperen muy pronto Ese video Y pues ya vamos a comenzar con el video Mi celular es un Celular como en corriente Pero como que me lo dieron Mal Porque trae la manzana mordida Tiene una funda Una carcasa Como el quieras decir Que me la regaló un primo Es roja Mi color favorito Es un iPhone 6 Plus Saiyajin Y pues Como los que hacen musicles Tienen una cosita aquí para agarrarlo Pues el mío Tiene esto Lo agarras aquí No tienes que andar gastando en otra cosa Para ponerle La funda ya lo traigo Voy a abrir el celular Como están viendo en pantalla Tengo una foto de mi Mi futura señora Mi futura esposa Angie Vásquez Lo desbloqueamos como cualquier celular Con la huella 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 Ahí está De hecho Esa foto que tengo ahí de pantalla De Angie Vásquez Se la tomó justo cuando yo iba pasando al lado de ella Por eso esa mirada tan bonita Nos vamos a la primera pantalla Y tenemos el clima Estamos a 27 grados Mucha calor No sé por qué traigo manga larga Después tengo Una cosa que no sé que sea Después dice Sugerencias de Siri Que es Whatsapp Messenger Netflix YouTube Gracias Siri Por sugerirme cosas Pero lo tuyo y lo mío No puede ser Nos vamos a la siguiente pantalla Tenemos Mail Puras cosas de Apple App Store Apple iCloud Y muchas cosas así Porque nadie me quiere mandar cosas por ahí Después nos vamos a calendario En calendario tengo Lo que podría ser cuando Subo un nuevo video Hoy es Jueves 15 Y mañana se sube este video Que están viendo ahorita Y luego el otro viernes se sube otro video Y así tengo todo organizadito Después siguen las fotos Nos vamos a la galería de fotos Nos vamos a la galería de fotos Ahora sí Y tenemos todas las fotos Favoritos Personas Lugares Videos Selfies Y todo eso Nos vamos a todas las fotos Tenemos una foto que hice en Instagram Que dice Vamos por los 10 mil Y muchas banderas ahí De la gente que me está viendo ahora Y pues así Tengo un video que subí ayer Del día de la morir La amistad de mi Facebook Otro video 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 Tengo puras videos y fotos de mi show Y como se dice Las miniaturas de mis videos Después tenemos cámara 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 que si la abro pues se deja de grabar la pantalla Después de ahí tengo mapas Que es por Ya sabes Vas ahí echando horror en la camioneta Y por donde es esta calle Bueno Y luego tenemos reloj Que te lo puedes poner así Y ya tiene el reloj Tenemos reloj aquí Que es la hora de dormir Me duermo a la 1.40 Me despierto a las 10 de la mañana Últimamente me he estado durmiendo a la 1.40 Porque antes me dormía como a las 3 O 4 O 5 Insomnio Pero ahora estoy tratando ahora sí De dormirme a la 1.40 Y de levantarme temprano Después sigue el clima Que por qué no queremos Si ya lo tenemos en la otra Ventana Después dice casa Que pues no sé para qué sea Supongo es que tu casa Después sigue notas Que tengo muchos guiones Las contraseñas de los wifi Tengo aquí un guión De navidad Que lo hice desde el 2015 Y apenas en el 2017 Lo hice Y tengo muchos guiones más Para otros videos Tengo un escrito para un spot Que voy a hacer próximamente Y por ahí no les voy a decir en dónde Tengo la letra de Algo Que va a salir muy pronto en mi canal Espérenlo ustedes Y pues Les va a gustar Aquí dice Bolsa Bueno Me voy a dar unos bolsazos Después tenemos recordatorios Que pues no lo ocupo Videos Que supongo que es para descargar películas O algo así No hay contenido Como el mío App Store Te amo Por eso estás Ahí Porque me mandas mails iTunes Store Después tenemos para descargar libros Que no tengo nada ¿Por qué? Porque hashtag pobre Después tenemos salud Salud papá La carnita sal Después tenemos Una cosita que no sé para qué sea Luego tenemos configuración Configuración la tenemos como Para qué configuración Milton Orozco Soy yo Después Whatsapp En Whatsapp no tengo nada Y pues un grupo de una familia Que está muy loca Y dice Es mi familia Él lo dice aquí Carnal Que es Un número que ya no uso Pero lo ocupo para mandarme Imágenes como Las miniaturas o así Después tenemos una carpeta Que se llama Redes sociales Así que vámonos primero A Facebook Nos vamos a Facebook Y aparece primero Loki Sierra Un amigo Después sigue Messenger Que se está instalando Ahorita Abrimos Messenger Porque se está instalando Así que vamos a Instagram Abrimos Instagram Tenemos ahí a mi compa Mimito Millonario Con Lobito Tenemos 5 me gustas más De Barbie 191 Muchas gracias Ahí tenemos mi cuenta Que me faltan 5 seguidores Para los 1700 Vámonos a YouTube YouTube lo ocupo Para ver videos Y ya Tenemos una notificación De que acaba de subir Vídeo 2 sodas Dice aquí Más de 9 notificaciones La abrimos Y tenemos Soy nueva suscriptora Y pues aquí están Todos los canales Que estoy suscrito Después de ahí Nos vamos a Musicly Y pues tenemos Musicly Que tengo nada más 23 seguidores Porque no lo uso Así que vayan a seguirme A mi Musicly Y muy pronto Vamos a estar subiendo Contenido Ahí bailando Después nos vamos a YouTube Studio Y pues ahí es el estado De mi canal De YouTube Si va subiendo Va bajando Y pues así También lo ocupo Para las miniaturas Subirlas desde ahí O así Después Twitter Que Twitter no lo uso Para nada De hecho la tengo ahí De adorno No tengo abierta la cuenta Twitter antes la usaba Para retuitear A mis YouTubers favoritos Ahorita ya no la uso Nos vamos ahora Si a Messenger Tenemos Messenger Me aparece una notificación Que una amiga Acaba de transmitir en vivo Después tengo Otra carpeta de entretenimiento Que tengo Netflix Y Multimedios Netflix Y pues en Netflix Veo mucho La serie que se llama Sin senos Que hay paraíso Me quedé clavado Con esa serie Después tengo Multimedios Que es Televisión local Bueno Creo que ya no es local Lo uso para ver Las noticias Canales Y así Nos vamos a la última pantalla Y ahí tenemos FaceTime Que no lo uso Otra cosa que no uso Calculadora Que uso a veces Watch que es para Lo del reloj Archivos Que no tengo Nada de archivos Y luego una carpeta Que se llama Extras Donde viene Brújula Consejos Nota de voz Contactos Buscar amigos Ese lo necesito usar ahorita Buscar mi iPhone Otra carpeta Que se llama Juegos Donde están Mis juegos favoritos Nada más son dos Porque son mis favoritos Está uno de Básquetbol Que es el que uso Cuando estoy muy 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 aburrido Después tengo Rules of Survival También estoy muy clavado Para ese juego No sé que pasa Nos vamos a la última carpeta Que es de Foto y video Para editar las fotos Uso PixArt Que supongo que ya lo conocen Por un tiempo Estuve haciendo las miniaturas Con ese Después tenemos Para editar los videos Viva video De re chupete Pueden editar videos Ahí De lo que Ustedes quieran Yo con ese editor En PC Y pues si quieren Ustedes que les haga Un tutorial De como usarlo Pues se los hago No pasa nada Viva video Está para Android Para iPhone Hay dos versiones La gratis Y la Pues de paga Y yo tengo la de paga Digas Ay pero porque la tienes Porque En la gratis Te viene una gota de agua Por aquí Que dice Viva video Y pues en la comprada No te viene eso Y te vienen muchas más cosas Que lo que trae La versión gratis Pero las dos versiones Están muy buenas Muy buenas Y ya por último Tenemos en la barrita De a mero abajo Tenemos llamadas Tenemos Safari Que no lo uso mucho Tenemos mensajes Que me mandan mensajes De Se acabó tu plan De estar Ya por último Tenemos música Que la verdad La música la tengo En mi computadora Ya nada más Conecto el cable Y pues paso Las músicas de aquí Si bien Si yo mamita Ahí están todas mis canciones Tengo una lista De música favorita Y pues ya Esto es lo que hay En mi iPhone Muchísimas gracias Por quedarte hasta el final De este video A lo mejor El día es nuevo Y pues no se dirás Este tipo ¿Qué está haciendo? Pues yo soy nuevo en esto Si tú me quieres apoyar Suscribiéndote Uniéndote a esta hermosa familia Que cada vez crece Un poco más Si quieres sonreír Dale click al botón De suscribir Y si pues Te guste Y me quieres hablar Ahí por Por privado Síganme en mis redes sociales Facebook Twitter Instagram En mi Instagram Subo fotos bien quieras Y pues así Ya estamos a punto De llegar a los 10.000 suscriptores Esperen muchas sorpresas En este canal Todos los viernes Y pues Ah se le creyeron Ya sé Como le voy a poner a mi video Se me cae Y salón Hashtag Clipbait Pero bueno Dejamos este video Hasta aquí Nos vemos el próximo Viernes Con un nuevo video A mis carnales Les mando un abrazo A mis nenor Les mando Un beso Ahí se lo reparten Se me cuidan mucho Ya saben que yo solo vine aquí Para dibujarles Una sonrisa En su rostro Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.